Vamos a dar la bienvenida a la radio del canal de Leco. Alejandra, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. Hola, Ale. Hola, ¿cómo están? Extraño estar ahí. Claro, nosotros también. Bueno, pero con esta herramienta que es el Zoom podemos estar un poquito más cerca. Contanos, bueno, de todas las actividades que vienen realizando, a pesar del momento que estamos pasando, bueno, las enfermedades continúan y las ayudas se necesitan más que nunca. Y la verdad es que sí, estamos acompañando a una enfermedad que no espera y que más allá del contexto que estamos viviendo, siguen apareciendo nuevos casos o siguen necesitando los controles pertinentes. Así que tuvimos que adaptarnos, como todos, a esta nueva realidad y seguir acompañando como siempre o más que nunca, ¿no? Por ahí hay gente que no sabe por qué hay mucha gente nueva en la ciudad. ¿Qué es Jano por Todos? Rapidito, contanos, Alejandra. Bueno, Jano por Todos es una asociación civil, una ONG, que acompaña niños, niñas, adolescentes y jóvenes con cáncer u otras enfermedades hematológicas. En Tandil, también este año empezamos, desde el año pasado estamos en Benito Juárez y, bueno, desde la contención emocional, la ayuda económica, la atención a las necesidades, la defensa de los derechos y todo lo que pueda resultar de un acompañamiento, no solamente a los niños, sino a sus familias. Y en esta oportunidad, bueno, sabiendo que son muy inquietos, dentro de los que dejan, ¿no?, la pandemia, sobre todo en este año tan particular, para ustedes cumpliendo 10 años como ONG, estamos atentos a que, bueno, nos están convocando a una nueva colecta de sangre. Contanos cuándo va a ser esto y, bueno, como siempre decimos, cómo tenemos que ir preparados. Tal cual. Bueno, en realidad teníamos un montón de propuestas y sueños para estos 10 años, que no podemos llevar a cabo, ¿no? Entonces, también tuvimos que adaptarnos a estos tiempos y algunas cosas que las venimos haciendo todos los años, poder seguir continuándolas y después todo lo demás van a ser propuestas a nivel virtual. Específicamente con la colecta de sangre, todos los años hacemos, por el mes aniversario nuestro y también por el día del donante de sangre, que es el 14 de junio. Este año, como tenemos este aniversario muy especial, que es el décimo, decidimos hacerlo junto con el servicio de hemoterapia del sistema de interés de salud pública, una semanita de colecta. En esta semana hay tres días, que van a ser el 14, el 16 y el 18 de junio, y como necesitamos un espacio adecuado, lo vamos a hacer en el Club Gimnasia, que está en Sarmiento 139. Para ello, necesitan solicitar un turno al número que aparece en los flyers, que obviamente no me lo sé de memoria, porque justamente vamos a evitar la aglomeración de gente y que la gente vaya espaciada. Nosotros desde Jalo por Todos, como siempre, realizamos los registros de ingresantes a los que desean ser donantes de médula ósea, y bueno, acompañados también por PAMI No Me Olvides, como siempre. Claro. Somos tres organizaciones que juntas llevamos a cabo esto año tras año. Bien. Y en particular para, bueno, estos primeros 10 años, nos anticipabas en la semana que están preparando algunas cosas. No sé si ya tienen alguna novedad, algo para contarnos, o si todavía lo van a mantener en secreto, Alejandra. No sé, sí, no, no. Algunas cuestiones ya están, estamos organizando con las redes sociales, porque por ese lado va a ir. Vamos a brindar, por supuesto, nuestras instancias de concientización acerca de la enfermedad, acerca de nuestro accionar. También vamos a contar un poquito, ¿no?, yendo para atrás, cuáles fueron nuestros avances o nuestros hitos que creemos que fueron importantes para seguir creciendo año tras año. También vamos a pedir y compartir a actores de la sociedad, a exintegrantes, a familias y a la comunidad en general que nos compartan saludos. Y también nos pusimos un poquito egoístas y necesitamos unos mimos. Y siempre nuestros servicios de dar, ¿no? Y bueno, quizás pensamos que es un momento de recibir. Así que vamos a, tenemos como una lista de cosas que estamos necesitando en las sedes, ya sea en Benito Juárez o en Tandil. Muchas de las cosas las teníamos y nos las robaron, ¿se acuerdan? Están cinco robos tuvimos y no las pudimos volver a recuperar. Así que capaz que vamos a tratar de llegar al corazón de la gente y que nos hagan regalitos de cumpleaños. Por supuesto. Contá con nosotros porque la gente siempre es muy solidaria y, bueno, Jano por todo se lo merece por tantos años de ayudar, de lucha. O sea, ¿ya tenés la lista o algo? La estamos armando, la estamos armando, pero lo que les pedimos es que nos sigan por las redes sociales porque todo va a ir por ahí. Por supuesto que cuando tenga el flyer armado, si ustedes me dan un espacio, lo vamos a compartir juntas. Por supuesto, por supuesto. El teléfono le vamos a decir a la gente para pedir un turno para ir a donar sangre en esta semana especial que van a realizar en el Club Gimnasia es el 15-4-28-99-50. Es fácil. 15-4-28-99-50. Sí, es el número del área de hemoterapia que mucha gente seguramente lo tendrá. Igual en los flyers está el número. Les recordamos que los turnos van a ser de 8 a 11 estos tres días y que les recordamos siempre que vayan desayunados. Claro que sí. Ese mito de que hay que ir a las ayunas, no. Que vayan desayunados, no con lácteos, pero sí que lleven algo en la pancita. Bien, pero siempre hay protocolos, ¿no? También específicos para esto. Bueno, ya han hecho otras colectas en pandemia. Sí, 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 hemos hecho colectas en pandemia, todo con protocolos y por eso es importante que la gente vaya con turno para que no haya aglomeración o que no tengan que esperar en la vereda que estamos con un rima frío. Alejandra, nos decías que, bueno, en este contexto, en esta situación, los casos también han ido aumentando. ¿Aumentaron más que en épocas normales? ¿Se tiene más o menos, respetando obviamente a las familias, que muchas quieren decirlo y otras no, porque cada uno va transitando el dolor y este bombazo que cae en la familia de maneras diferentes? ¿Se tiene más o menos un número de qué cantidad de chicos jóvenes que están, bueno, con algún estilo, algún tipo de cáncer? Bueno, nosotros acompañamos a más de 20 familias, pero en Tandila hay alrededor de 30, que no son todos casos nuevos, siempre comento esto. Siguen siendo pacientes oncológicos porque están en esa etapa de esos años de que tienen que estar con controles hasta llegar a la cura definitiva, pero casos nuevos en realidad no ha crecido ni ha disminuido. Me parece que tiene que ver con una proporción directa con la cantidad de población. Lo que sí ha sucedido como traba en estos meses fue que el tema de los controles, que las familias suelen viajar a los controles que son súper necesarios e importantes para evitar llegar tarde a una recaída de la enfermedad, por ejemplo, que en realidad por riesgo-beneficio convenía que no viajaran a Buenos Aires, por ejemplo, a hacerse los controles por la cuestión de la pandemia. Así que en eso hubo atraso. Después en lo demás, en los casos nuevos, por supuesto, es primordial que empiecen el tratamiento cuanto antes, así que han ido por sus carriles normales y no hemos visto mayor crecimiento que en otras épocas. Bien, y me gusta esto que decís, ¿no? Hasta la cura definitiva, porque es muy alto el porcentaje cuando se trata, se agarra tiempo, hay que estar atentos con los controles, el porcentaje es muy alto también de recuperación y bueno, está bueno decirlo también. Sí, siempre decimos que el cáncer infantil puede curarse y que es una realidad, no es una frase hecha. En Argentina entre el 60 y el 80% de los chicos se cura y sabemos que una de las cosas más importantes para llegar a la cura es que el diagnóstico sea rápido, sea temprano y que haya un acceso inmediato al tratamiento adecuado, ¿no? Por supuesto, a cada patología. Por eso también, como parte de la red nacional, estamos bregando para que se pueda aprobar una ley de cáncer infantil porque no la tenemos en nuestro país ni en algunas provincias sí y en la nuestra no. ¿Y qué implicaría esa ley? ¿Cómo lo explico? ¿Qué implicaría tener esa ley? Bueno, esa ley implicaría que se lograra la cobertura total de todos los subsistemas de salud, sea el público, sean las obras sociales o las prepagas, en todo lo que tiene que ver al cáncer infantil que no es solamente el tratamiento puramente dicho, sino un montón de otros aspectos que si tenemos tiempo los comento. Sí, pero son multidisciplinarios, ¿no? Uno por ahí no los conoce hasta dónde abarca, pero si querés, bueno, describilos, Alejandra. Sí, 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 sí. Bueno, lo que se pide en una ley, pedimos que también que nos convoquen cuando la ley se trate, porque la verdad que las organizaciones que trabajamos con el cáncer infantil de todo el país estamos muy cerquita de lo que para las familias les resultan barreras de acceso. Entonces la cobertura tendría que ver con la atención de profesionales especializados en cáncer infantil, en todas las, no solamente el oncólogo, sino un montón de otras disciplinas médicas que atraviesan. Psicólogos, educadores, todo. Exactamente. Rehabilitación. Y lo que... Ya, rehabilitación, diagnósticos tempranos, todos los estudios tanto de diagnóstico como de tratamiento y post tratamiento. La educación, la nutrición, los trasplantes, los cuidados paliativos, el apoyo psicológico. Y la vivienda para ese familiar que se traslada, que deja todo para ir a un lugar que, bueno, que no tiene, si le toca capital, no tiene que calcular. Es tremendo. La vivienda tanto de una vivienda digna o acordada, digo, con la patología y los cuidados, pero también esto que decís, el alojamiento. Los alojamientos son un tema importantísimo. La provincia de Buenos Aires no tiene alojamiento propio ni en Capital, ni en La Plata, ni en Mar de Plata. Y es un tema tremendo cuando las familias tienen que mudarse de un momento para otro por un montón de meses y no tienen dónde vivir. La verdad que eso es un recontra tema y si tuviéramos una ley que lo cubriera no tendrían estas dificultades. Qué increíble. También el tema de las licencias, las prótesis, el tratamiento psicológico, los traslados, los transportes. Inclusive se brega por el derecho a la preservación de la fertilidad, que es un tema que es relativamente nuevo, pero que creemos necesario también que esté implicado dentro de una ley. Se abarcan muchísimas aristas. Alejandra, a mí se me ocurre preguntarte, bueno, hemos tenido conocimiento de tandilenses que pudieron, efectivamente, que hubo, bueno, este, digamos, compatibilidad para donar médula ósea. ¿Hubo alguno más en este tiempo? En los últimos tiempos no me he enterado, pero sabemos que hay cinco personas en Tandil que en los últimos años han sido convocadas para donar su médula. Así que creemos que las campañas que venimos realizando año tras año tuvieron sus frutos. Sí. Y efectivamente se convierte en el don. Algunas personas tienen más ganas de hablar que otras, pero todas manifiestan esta sensación de orgullo y que de algún punto les cambia la vida también al donante, ¿no? Sí. El saber que le pudiste brindar o regalar la posibilidad de seguir viviendo a otra persona no es gratis. Totalmente. Me parece que es un orgullo. Alejandra, para recordar, cuando uno va a donar sangre puede donar médula. En el caso que, bueno, precisamente se encuentre compatible con alguien, ¿cómo es, digamos, el operativo que ahí se despliega? Bueno, cuando uno manifiesta el deseo de ingresar al registro, eso es a nivel internacional. Sí. Porque es muy difícil conseguir un donante compatible. Uno es compatible con otra persona cada 40.000. Entonces, por eso es internacional. Sí. Bueno, cuando te encuentran compatible al 100% o lo más cercano, te vuelven a llamar para confirmar que quiere ser donante y, por ejemplo, en nuestro caso, el INCUCAI se encarga de cubrir los costos de traslado, alojamiento y demás en Buenos Aires porque tiene que someterse a un montón de estudios previos. Y si todo va bien y está todo en marcha, bueno, es un procedimiento que no es riesgoso para nada para el donante. Hay diferentes maneras de extraer la muestra de médula de la médula que se necesita para donar, ya sea en un acto quirúrgico, que es poquito también porque es una punción en el hueso de la cadera, o a través de una extracción de sangre por una máquina que se llama féresis, que recolecta las células madre que son las que producen la nueva médula, ¿no? Así que no hay riesgo para nada. Nunca se encuentra con el que dona, nunca se encuentra con el paciente. No es que van al mismo lugar. En el momento, no, porque inclusive puede ser que sea de un país de Europa. Claro. En general, no. Lo que hace el INCUCAI es, después de un año, si ese paciente sobrevivió, se le dice, se le pregunta a los dos si quieren conocerse, si quieren usar sus datos. Qué linda. Porque acá tenemos, por ejemplo, a Carolina, que ha ido al piso también varias veces, que ella recibió médula y después de un tiempo le permitieron conocer a su donante, que era de Branson, encima de la red cerquita, y bueno, el día de hoy que son amigas inclusive. Claro. Qué bárbaro. Después de un tiempo se permite que lo conozcas, pero ahí no, porque todavía no se sabe el resultado de esa donación. Claro. La verdad que son historias de vida hermosas, maravillosas. Y bueno, Jano por todo, de intermediario también y bregando para que esto suceda. Alejandra, te agradecemos muchísimo y ya sabés que estamos a disposición, bueno, para cuando hagan este pedido, en este caso para la asociación, bueno, ahí vamos a estar acompañándolos. Lo sé y la verdad es que en estos 10 años siempre, siempre nos estuvieron acompañando, siempre que necesitamos comunicar algo, ustedes estuvieron a total disposición, así que son parte también de nuestra historia. Gracias, Alejandra, que tengas muy buena jornada. Muchas gracias, igual a ustedes y a todos. Hasta luego. Alejandra Cluga de la ONG, Jano por todos, bueno, pasó aquí por Informadísimas.